Por cuarto día consecutivo se realizó la búsqueda de don Orlando Gómez, más conocido como negro, sin tener éxito alguno. Cruz rojistas, oficiales de la Fuerza Pública, familiares, amigos y colaboradores caminan entre la montaña y por varios puntos, sin encontrar rastro alguno de don Orlando ni de su bicicleta. Según dijo Eduardo Cisneros, jefe de motorizada de la voluntaria de la Cruz Roja de Pérez Celedón, hoy hubo varios recorridos. Temprano, como a las 9 de la mañana, se entró con K9 a hacer una inspección aquí ocular, principalmente de algunos lugares que se tenía información. Después de eso, más o menos unos 40, 50 voluntarios también, entre ellos ahora se apersonó la BJ, Fuerza Pública, amigos de él y familiares. Ya se comenzó a hacer un operativo más de campo y se fue con varios grupos, varias parrullas. Se volvió a peinar otra vez del lugar último que él se vio y tuvo alguna comunicación con los compañeros que venían con él hacia el puesto acá donde está el río, que es donde se ha enfocado todo lo que es el operativo. Los equipos de búsqueda salieron desde horas tempranas de la mañana de este miércoles y otros pocos después con equipo especializado para buscar en la zona del recorrido. Luego de caminar se reúnen para concentrar toda la información. Está concentrando todas las informaciones que se obtienen durante el día, se descartan, hay algunos puntos que posiblemente se refuercen en búsqueda mañana, aunque se hayan pasado hoy, pero se van a profundizar un problema. Y desde luego se va a seguir con otras investigaciones ya más externas, pero sin dejar la parte aquí de donde él desapareció. Hasta el momento no tienen ninguna pista que les indique dónde buscar exactamente. Digamos, la información que se mantiene entre los mismos que participaron y las versiones que se dan de algunas cosas que ese mismo día observaron. Entonces hay que ir descartando y descartando. Porque de hecho en primera entrada se cree que algo, por lo menos la bicicleta y algo de él se podía encontrar, pero hasta el momento nada. Entonces se tiene que volver a refrescar todo eso. Recuerde que si usted tiene alguna información sobre Orlando Gómez puede llamar al 911.